¡Suscríbete! ¡No te conviene! Tiene muchos condillos y son de la imponente ¡Y es así! Debajo del agua se crean los misterios, mueven cosas extrañas La fe se afluya como ellos van Quieren patrimonio inseguridad final De indignia tu mamá y papá Que los de azul ya llegaron ¡Y no se van! Los de azul Con sus estrellas del mar Los de azul Con sus sirenas al aire Los de azul Solo te quieres pescar Los de azul Hoy no confías en nadie Los de azul Los de azul Con sus estrellas del mar Los de azul 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 Un bebé que va a lucero y no sabe comer Los de azul Los de azul El bebé está tan grande Y te lo va a comer Los de azul Váyanse Y date de moja Los de azul Váyanse Y date de moja Los de azul Váyanse Gracias.